Zona de filtrado. Versión 6.7. En la zona de filtrado, podemos filtrar por estado, activo, anulado, inactivo. Por los escenarios disponibles. Por tipo de campaña. Y también por responsable. Una vez seleccionado por lo que queremos filtrar, presionamos el icono de actualizar la información en la zona de filtrado. Presionando botón derecho sobre la zona de filtrado podemos modificar si la campaña está activa. Eliminar la campaña. Con lo cual nos pregunta si estamos seguros de que deseamos eliminarla. El usuario tiene que tener los derechos para llevar adelante esta acción. Activar, si la campaña se encuentra, inactiva o anulada. Anular, si la campaña se encuentra activa. De reporte, vemos los reportes disponibles para el módulo de campañas. También podemos enviar el reporte. Y exportar a, que nos permite exportar la información a Microsoft Excel OpenOffice Calc. Incluso o logístico coló muita información a Microsoft Excel OpenOffice Calc. ¡Se Pu quanLLAP dice que está печalatina actualizada. Artyapia. Artyapia. M nevertheless今回 plan sheetila. Por cheapío. Entулькое almería. Artyapia. Ilumina del sector sorpera. Artyapia. 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 Gracias.